Hola poderosos amigos y amigas Bienvenidos a este nuevo video Bueno, será un video más acerca de IMEKROS 2 así, rápido, y ya que normalmente me tomo así varios días a hacer otro video del mismo juego, a no ser que sea un juego así mega hiper super contra pedido por ustedes, porque ya solo me falta un personaje y dije, no, acabemos de una vez, acabemos de una vez con esta actualización, así que bueno probemos que tal está este, me dicen que está muy sobre mega hiper poderoso, pero yo lo probé una vez y no logré hacer nada con él, pero solo hice un intento, ahora vamos a ver con ustedes, que a ver si me dan ánimos y fuerzas, a ver que puedo hacer así que, a ver a ver como saben, lo pongo con limitaciones activas, porque si no en el otro modo no voy a poder probar personajes aquí, no puedo, aunque quizás me engaño, quizás en el otro modo me va mejor, no lo sé así que bueno, la última vez estuve usando a Zaguada aquí lo pueden ver, todo lindo, todo hermoso con su llama en la cabeza, su llama del cielo perdonen que creo que cuando hice el video dije la de tormenta, no estoy seguro cual dije pero es la del cielo, no sé si la dije mal, pero bueno ahorita vamos a probar ahora a Boros este me gustó, por si acaso Zaguada está recomendadísimo chicos, al menos a mí, a mi parecer es fácil de usar muy simple, para personas como yo que no practican el juego tanto tanto, es bastante bueno, o sea, me parece bastante bastante bien, ahora vamos a estar probando a Boros, lo sentí complicado, de ver a este sí lo sentí complicado, pero a ver que podemos hacer tiene Roaring Cannon, Meteor Strike Meteoric Strike, Instant Bars y Meteoric Bars todos Boros, Boros y Meteoric y luego de equiparlo, vamos allá ahí está, recuerda su cabellito rosadito así demostrando toda su hombría todo su poder, todo su increíble increíble poder, de hecho así es bien poderoso a ver, a ver, un besito normal ahí está, ahí está, tuño, patada, puño, patada bien sexy, Mete, bien sexy porque él es sexy me explican ustedes si no lo ve y se enamora al instante ok, vamos a ver, su primera habilidad de Roaring Cannon suena, eh, creo que está enterrando la verdad yo no lo entiendo bien sus ataques, o sea, ven o sea, el ataque como tal no se ve pero ya no lo he probado acá en la arena así que vamos a ver, ¿pega hasta allá? ok, sí, pega hasta allá no sé hasta dónde llega así que el ataque no lo veo o sea, fíjense, fíjense yo lo tiro y es como una onda expansiva pero va súper veloz o sea, de verdad, no sé si está pegando o no a ver, el Meteoric Strike vamos a ver de qué es capaz porque es que se lanza ok, sí, sí se lanza sí se lanza pero como que vieron se provoca un pequeño lag es como que es como que ha sido raro mire, mire, mire ok, ahora sí lo hizo bien cuando lo cargo completo es que está muy raro a ver, lo voy a cargar completo y... ok es bien veloz es bien veloz y da un tremendo golpe de hecho es bastante fuerte y el Instant Force este de cerca, me acuerdo a ver ahí está se hace como que invisible hace una explosión alrededor ok, tengo que recordar que la Z es de rango la X me lanza contra un oponente y la C pues tiene que ser de cerca ahí está el lagot invisible no sé si me pueden golpear mientras tanto pero bueno vamos a seguir ahora en un combate real a ver qué tal a ver cómo me va con el gran Boros ok, es en equipo de dúo ok, te haré perder lo siento hey, no no, por el cual no está FK oye oye no se mata mi compañero no se mata mi compañero ¿qué pasa? no estoy en el cáncer oye ¿por qué estás FK? ¿por qué me tocó con un FK? muévete oye oye ¿qué esperas que haga todo solo? mala suerte la mía no llegaré muy lejos ok wow y aquí puedo hacer la C está genial está muy genial o sea que puedo hacer algo como como esto y luego la C no sé si va algo invencible al momento de hacer ese ataque pero que sí porque sería genial ok no está tan mal no está tan mal ok el problema es que estoy solo oigan estoy en medio de todo el mundo voy a transformar porque yo lo oh este tecorito lo tengo que transformar esta oh qué hermoso rosado ok aquí me lo voy a lanzar a esta persona y de aquí me va a ir vencible wow me están matando me están matando hey ok puedo ver que mi hija se está recuperando poquito a poquito ok estamos todos a punto de morir ah pero miren solo quedamos cuatro y casi mataba ese otro bueno está bueno chicos si hubiera tenido a mi compañero quizás la cosa cambiaba pero miren se quedaba FK de nuevo con el FK na es en serio na esto es trampa miren miren me tocó con el FK de nuevo ok vamos a ver a ver toma estamos nos damos ok me puedo mover mientras hago el ataque de la C está bien está bien hago de nuevo esto ok esto es combinación super poderosa ok esta vez no me pude mover parece que antes me movía pero me movía por por alguna razón desconocida ok me alejo me alejo estoy solo no tengo equipo wow ok está bueno esto está bueno esto me voy a transformar porque así me voy recuperando vida según vi me voy recuperando vida cada vez que me transformo ah pero aquí por ahí pega muchísimo ese mijo pega demasiado ok no me go mi mijo que está roto ok otra pelea esto es de más que mate así que no estoy en equipo con nadie que vamos a ver el Goku pero me tocó con él vamos a buscar otro objetivo se están peleando entre ellos lo voy a dejar lo voy a dejar ah no pero esta gente que más mate esta gente que más mate ok todos se juntaron en una misma zona ajá solo fui asistencia solo hice asistencia no me lo juntaron así está me lanzo y me lo voy a hacer ok el mijo que va a su porque creo que están jugando juntos ellos dos porque no se hacen daño ok me toca de nuevo contra el mijo esto va a ser problemático ok me voy a poner así mi habilidad ok ahora me está corriendo que corres va porque corres mira me he recuperado la vida ahí está corre y corre es todo lo que hace ahhh ya se me ha acabado mi transformación lo único que hacía era correr es el mejor para eso era para eso te mataron feo va va a correr oye que todos corren en este juego ahhh yo quiero mostrar un video entretenido pero todos corren aquí ahhh por dios por que corres 6 y a half hours later bueno esta persona solo corría y yo no sé usar el personaje todavía así que ni modo ehhh podría simplemente ponerme a correr igual que él y que nadie ganara pero yo lo encuentro aburrido yo yo encuentro que si uno tiene un juego de pelea es para pelear no es para correr pero bueno ok batalla equipo batalla equipo ahora es que ahora es que hey equipo a ver que tal así es mejor porque wow wow hay yo hay un azul atrás hay dos azules acá que siempre están afectados de mi equipo muévete nada siempre pasa lo mismo la vamos a ver la va así y luego la va a hacer ok 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 todo bien wow no se queda encendido no se muero como se encendido ahí por tanto rato muy bien muy bien la estoy dominando la estoy dominando creo yo la forma ahí bien bien mi habilidad es está pegando bastante para que el árbol no es esto se expande wow 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 y a mi me está espalhando otra cosa ok expande tampoco te miras derrotando bueno voy a ir aquí también pula de puta fechero ahí está ahí está la bola se luego la taca de esto y ah rayo como no estoy transformado no le pego nada no todo aquí ahhh teníamos dos que caiga el equipo ¿por qué? ok esto es juggernaut da juggernaut bueno ni modo mostrar ataque contra el juggernaut lastimosamente no es que haya podido hacer mucho en estas partidas ¿qué será? esto solo corre esto no corre esto no corre esto es un juggernaut demuestralo oh puedo hacer este ataque en el aire ajá ajá y esto también oh genial ahí está ahí está está chévere puedo hacerlo en el aire de haberlo sabido antes yo soy mejor ahhh todo el paro no está tan malo es cuestión de práctica como les digo hay personajes que se necesita práctica en otros días es más fácil me voy a transformar en super mega rosado poder rosado aquí está poder rosado me va hermoso esquisito ah no me había fijado que mis habilidades cambian por eso consumé más stamina cuando estoy transformado se me hacía raro que podía lanzar menos habilidades porque consumé más stamina agrarme el roaring cannon se convierte girl the landing star la de z la de z miren que esto todavía no lo voy a poder utilizar que gigante uh esa habilidad me consume toda la stamina debe ser sobrepoderosa de razón me huye cuando me transformo que lástima no haberlo sabido utilizar bueno lamentablemente esta partida estaba acabando en nada que lástima o sea no tengo la culpa miren nadie ganó el joy no se la paró corriendo creo que no sabía jugar a ver voy a hacer una última partida a ver que sale lo que salga eso queda a este mapa no me gusta este mapa siempre me va muy mal ok es un battle royale el que quede vivo gana no que se esto me va a meter en una pela bien chévere ahí está le golpea los demás este golpe si hace bastante daño vamos a ver si ya lo aprendí a usar wow vamos a ver que paso ya hago esto ok la acentación no es la mejor si quiero no le pegue tanto es esta esta es la buena habilidad ok me caí no se si puedo subir no se si forma oye tú y yo estamos aquí juntitos ah juntitos tú y yo hey a dónde vas a dónde crees que vas vamos a derrotarlo ah se metió alguien más ahí está lo maté lo maté transformo para irme porque estoy aquí pillado entre esta persona y soy malo voy a preparar el cañón voy a preparar el cañón es todo lo que quiero necesito la stamina al máximo a ver quiero saber cuánto daño puede hacer este cañoncito hermoso ya está mira ya está ya está wow mate a alguien y a él lo dejé con poca vida no chicos esto está exquisito perdónen lo que dije poros está sobre poderoso miren lo que se quedó huyendo wow bueno lo maté a alguien más pero me la contaron porque yo le bajé casi toda la vida wow wow ese gato ahí está alguien más wow 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 esta pelea está intensa esta pelea está intensa todo lo aquí probablemente me va a ganar horrible pero no importa ok se ha transformado tengo que tener cuidado porque se ha transformado miren cuánta vida me bajó y me quedé tirado levántate nada que trampa ahí está por fin me he transformado wow miren le bajé las listas de la vida con eso wow casi lo mato casi lo mato chicos ahora si me desentivo ahora solo necesito una buena habilidad para por ahí no maté no maté no maté no maté wow estuvo buena estuvimos así por fin una buena partida el ataque de Z ha transformado es mega super poderoso y bueno eso ha sido todo por este video espero que os haya gustado Boros está super poderoso chicos es cuestión de usarlo por eso es que no me gusta usar todos los personajes en un solo video porque entonces si hubiera usado este solo una vez iba a ser bien duke con él y no hubiera sabido nada de lo que hacía wow desaparecieron todos casi me quedé bailando solo que triste es mi vida que sal eh Boros me ha gustado Boros me ha gustado al principio iba a decir que no que estaba a mano o bueno iba a decir que para mi gusto no estaba bueno pero no chicos todos los personajes después de usarlos varios tienen su truco tienen su truco así que ya vieron el ataque de Z este personaje es demasiado exagerado para los transformados like si les gusta este tipo de video quieran se dedicarle que eso me ayuda y me apoya mucho sin nada más que decir hasta un próximo video chao chau chau ¡Gracias!